Sopla Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues sólo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envuélmeme con tu brisa y en tu espíritu revuévame, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Sopla Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla Señor en mi oído, sopla fuerte, arranca miedo, pues sin ti me ha yo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla Señor y hazte viento, y bautízame en tu nombre, llámame a ser mi maestro, hazme fiel entre los hombres. Tómalme y me dan tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y volvéame a tu modo. Sopla, y bautízame en tu brisa, sopla, renuévame en tu sonrisa, sopla. Sopla Señor, tu caricia, por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, quien obre en todo momento. Sopla Señor, y hazte canto, con tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, frito nuevo de tu cielo, quemador en tu palabra, como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla, renuévame en tu sonrisa, sopla, 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 sopla Señor, sopla. Sopla, sopla, zolisa, sopla, zolisa, sopla, zolisa, sopla. Gracias por ver el video.